Ayer lloré por tu ausencia, sintiendo en el alma un profundo dolor Y hoy río a carcajadas, pues ya no te quiero, tengo un nuevo amor Ayer lloré como un niño, pensando y pensando en tu mal para ceder Y hoy lloro de alegría, gracias a la vida me siento feliz Yo lloré, yo lloré, lloré, no lo niego, lloré Ayer lloré por tu ausencia, sintiendo en el alma un profundo dolor Y hoy río a carcajadas, pues ya no te quiero, tengo un nuevo amor Yo lloré, yo lloré Yo lloré, yo lloré Yo lloré, yo lloré Yo lloré, yo lloré Llora como yo lloraba, llora como yo lloré Yo lloré, yo lloré Nadie debe de llorar mamá, por el amor que ya se fue Yo lloré, yo lloré Hoy río a carcajadas, no me mires a la cara, que de ti me reiré Yo lloré, yo lloré Ya no me queda más, ya estoy solita, solita en el campo, solita te dejaré Yo lloré, yo lloré Yo lloré, yo lloré Yo lloré, yo lloré Si ayer lloré por tu ausencia Ya lloré Hoy no sé ni por qué fue Ya lloré Porque ya ves al mirarme Ya lloré Que yo me encuentro muy bien Ya lloré Yo encontré lo que buscaba Ya lloré Ahora sí tengo un querer Ya lloré Ay qué felicidad la mía Ya lloré Por el mundo cantaré Ya lloré 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 Música Si ayer lloré por su sencilla, hoy no sé ni por qué fue Porque ya ves al mirarme, que yo me encuentro muy bien Ya encontré lo que buscaba, y ahora sí tengo que querer Ya hallaré, que felicidad la mía, ya hallaré Por el mundo cantaré, ya hallaré Música 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 Música